Sé que no eres feliz, que ya no andas bien Sé que has pensado en regresar Sé que no resultó, tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas ¿Yo qué puedo decir? Nada a mi favor Si se fue contigo el amor Yo, al igual que tú, jamás te olvidé Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Sé que no te importó Que al irte de aquí me dejó llorando tu adiós Y sé que te quiero más Hace un año atrás Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor ¡Vaya! Esta vida sin ti no es nada 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 Esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada Equivocada Sin tu amor Costa Rica La vida sin ti no es nada En mi favor Pein Creep Al vida En miami Entre 父 Hoy Que me Es desesperada, equivocada O la vida Exactamente En mi Deaf seated Tal